Estamos con el Intendente de Sintra, Diego, bueno, en la reunión de la regional, ¿algunas conclusiones? Hola, TCR, sí, bueno, conclusiones avanzando con todo el proyecto de los vertederos regionales, procurando, por supuesto, el tema ambiental, ¿no es cierto? La verdad que estamos dando pasos bastante importantes en eso. Bueno, después se habló un poco en general de las realidades de cada municipio, en cuanto a lo que es el aumento del presupuesto del año que viene y el tema de sueldos y demás. Diego, ¿algún proyecto que tengas en Sintra que lo puedas decir ahora? En este momento estamos concluyendo con la instalación de un baño en nuestro cementerio local y, bueno, también hemos construido 15 nichos nuevos. Empezamos con un proyecto que tenía bastante tiempo, que era la construcción de un archivo en la Municipalidad de Sintra, que ya lo tenemos en un 20% de avance. Y, bueno, estamos proyectando con un fondo que hemos recibido para iniciar la obra del aula en el Jardín de Infantes, Juan Bautista Alverdi. Bueno, el fondo casualmente lo recibimos la semana pasada y ya estaríamos en condiciones de empezar con esto. Bueno, ¿se hace difícil todos estos trabajos? ¿O hay aportes de la provincia, de la Nación? Sí, por ejemplo, lo que te decía del Plan Aurora es un aporte que viene directamente de la provincia, a la cual estamos siempre muy agradecidos, porque, bueno, en una primera instancia nos había dado para construir un baño en el IPEM 324, el cual ya está terminado. Y, bueno, esto es una obra también de la provincia y en el marco del Plan Aurora para hacer un aula. Bueno, por supuesto hay algunas obras que le hacemos con el recupero de impuestos de la misma comunidad de Sintra, como ser las que te mencioné. Y siempre estamos tratando de volcar, por supuesto, en obras lo que uno recibe de la gente. También te quiero decir que sí, que tenemos gestiones hechas a nivel nacional y, bueno, una de las obras que puedo mencionar es que estamos a punto de firmar un convenio para construir un aula nueva en lo que es la Sala Cuna Municipal. Y eso sería también un fondo recibido de la Nación. Bueno, Diego, muchísimas gracias. ¿Para cuándo es la próxima reunión de la región? La próxima reunión va a ser en la localidad de San Marcos, el primer lunes del mes que viene. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.